Hola, mi nombre es Santiago Trujillo y estudio gestión de industrias creativas en LCI Bogotá. Quiero saber cómo administrar un negocio, cómo hacer un negocio, pero de una forma mucho más creativa y innovadora, que eso es lo que está haciendo muchas personas hoy en día. Vi una valla publicitaria y la verdad, solo con saber el nombre de gestión de industrias creativas, me interesó mucho, leí del programa y bueno, me gustó tanto que quise estudiar de una vez acá. La gestión de industrias creativas es la disciplina de poder administrar estos procesos creativos dentro de una empresa. Tomar esos dos campos te hace tener un pensamiento muy crítico de lo que realmente se necesita hoy en día en las empresas y como tal en el mundo. Te abre las puertas a muchas opciones dentro de las empresas, te lo puedes desempeñar tanto en el área administrativa como en el área creativa con los procesos de diseño. Lo que más me gusta es que realmente desde el primer día que entré acá estoy viendo lo que realmente es mi carrera y no estoy viendo como algo más de relleno, sino simplemente es dedicado a esto y desde que empecé a ver la de todos los programas me han encantado. Me pareció muy interesante, subió mis expectativas, estaban altas pero las subió mucho más. Estamos aprendiendo a innovar de una forma más artística. La gestión de industrias creativas es la disciplina por la cual usamos la creatividad como un activo corporativo para generar valor en el mundo de los negocios. No competimos con una escuela de administración sino la complementamos. La creatividad es un proceso completamente administrable, entonces creo que las empresas y las industrias y los negocios en general empezarán a requerir muchos gestores de creatividad porque la creatividad es el germen de la innovación y en el mundo entero se está hablando de innovación. Los invito a estudiar gestión de industrias creativas si quieren hacer la diferencia en una industria, si quieren hacer algo más creativo en un negocio.